Hola a todos, vamos a salir con Yami Tensei Este capítulo lo estoy grabando después de haber terminado de grabar el otro Todo seguido, así que vamos a darle a dormir Esta pelea yo ya la hice recién, la batalla libre Así que vamos a darle directamente a dormir, a ver qué pasa Yuhu Haku, ok, esto significa que voy a cambiar de día Buen trabajo, estoy viendo otro día Voy a hacerte una análisis de las cosas que hiciste hoy Bueno, ¿te gustaría verlo? Oiga, oiga ymo Va, mejor dicho, dime, no me sale la palabra Vale, bueno Te levantaste como siempre, ¿no? Y te encontraste con Mako, Mako otra vez Ahí fue cuando tiró la bomba Naichi se perdió en Nagoya Oye, ¿no se supone que el GPS le envió allí? Ops Se llaman así mismo GPS, pero no son buenos si me preguntas Oh, lo logró ver a su madre Ah, oh, Io logró ver a su madre Aunque por pocos minutos, sus padres han muerto No debería haber ocurrido También fuiste a Nagoya y conociste a gente como Airi y Yungo Aunque Yungo terminó muerto Oh, bueno Oh, sí, y luego salvaste a Bumi en la torre de TV En serio, ¿de qué iba todo eso? ¿Estás seguro de que hiciste lo correcto? Tras salvar a Daichi fuiste a la sede de Nagoya y peleaste contra Roni Y entonces apareció Pekda Ante vosotros y os unisteis para partearle el sacero Fue increíble Dube, Menak, Pekda, Bam 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 Tres que aparecen, tres que caen Oh, eso me recuerda a algo Roni dijo que GPS y Diámato eran el mal ¿Crees que tiene razón? Seguro que estaríais en mi aprieto si tiene razón Bueno, creo que eso lo resume todo Vale, ten un buen día ¿Y pasamos al día 3? ¿Por qué día vamos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Airi? Muy rico, ¿eh? Pero no pienses que solo comemos miso Los pillé porque eres del Tokio Y pensé que te gustaría probar lo típico de Nagoya Además, no tenemos locales de 24 horas como fritura Y yo odio la trempura No te lleves una mala idea de Nagoya ¿Y no dijimos nada? Iyo, buenas Gracias por escuchar cuando te hablé de mi madre Ya te lo agradeceré luego Ella estaba en Ikebukuro seguramente Porque vino a buscarme No es fácil aceptar que mis padres hayan muerto por mi culpa Me habría destrozado si no fuera porque estabas allí Para ayudarme Bueno, mañana será otro día Y... me imagino De un día para el otro Entenar de que tu padre está muerto ¿Guardar progreso? Sí Vamos a guardar Bum Y guardar A ver Cuatro Viene el cole de cambios Cuéntame Pasaste la noche en la sede de Tokio Del GPS Tohaku Voy a entrar ¿Te parece bien? Makoto Tú solo entras Bebert Claro, claro Realmente no importa No sería apropiado después de todo Makoto está alterada Y bien ¿Qué pasa? Bien Baja al vestíbulo Cuando te hayas vestido Me gustaría hablar con todos Estaré esperando allí Pero si yo estoy... Ya estoy vestido Parece que Makoto se ha ido Ir tras Makoto Ir al vestíbulo Y el tras Makoto te prepara y sale de la habitación Bostezo Oh, Haku Oh, buenos días ¿Has conseguido despertarte tú solo? Sí Eh, yo... Bueno, ¿Has conseguido despertarte tú solo? Yo solo Pasaron muchas cosas ayer Así que pensé que seguirías cansado Estoy dormido Pero ¿Cuánto no lo... Eh, estoy dormido Pero ¿Cuándo no lo estoy? Jeje Parece que ya estáis todos Siento haberos llamado cuando aún estáis cansados Ah, buenos días Makoto Eh, ¿Ha pasado algo? No No ha pasado nada Solo tengo una noticia que daros A ver si tienes que dar una noticia Es porque pasó algo Le pise a nosotros Un doctor de la sede del GPS de Osaka Vendrá para haceros un chequeo físico Eh, ¿Físicos? Eso es Os hemos presionado mucho Y estamos preocupados por vuestra salud ¿Por qué trabajamos para ti? Es genial ¿Por qué trabajamos para ti? O sea, básicamente es como decirle Chau, te preocupa nuestra salud Porque estamos trabajando todo el trabajo de ustedes ¿Genial? Ah, me alegro de que aceptes tan fácilmente ¿Seremos los únicos en hacerlos? No Aquellos que cooperaron en Osaka y en Nagoya También participarán Yo también Oh, así que vienen todos Gracias a Dios Pensaba que sería la única chica Ya hemos contactado con los miembros de Osaka y Nagoya Llegarán pronto El chequeo comienza a las ocho y media Los chicos ir a la este A la a la este Y las chicas a la oeste Chequeos separados? Jo Y yo que pensaba ¿Qué? ¿De qué hablas? Nunca dejaríamos que los hicieras juntos Claro que no ¿Qué les digo? Claro que no Es verdad, Haku Aunque pareces un poco triste No, la verdad que no Esa fina cortina Una débil silueta Creo que puedo ver el encanto Ojo, Joel Si que sabes A qué señal No entiendo la implicación Pero no importa Mientras no os importe ser examinados Bueno Reuniones en el lugar Accidado cuando sea la hora después Mientras Makoto continúa Adichie se acerca Psst Oye, Haku ¿Qué? Vamos a verlo ¿Verdad? ¿Verdad qué? Idiota Estoy hablando del chequeo físico ¿Tengo que deletriártelo? Voy a ir Vaya que sí Quien no arrica no gana Mmm ¿Pasa algo, Daichi? Eh No Nada, Capitán Ta De todas formas Over Eichi Uff Por los pelos Oh Por cierto Hay algo serio De lo que quería hablar ¿Serio? ¿Tú? ¿Qué es? ¿Por dónde empiezo? Tú sabes lo que hemos visto en Tokio Osaka y Nagoya ¿Verdad? ¿Sí? Después de lo que vimos y oímos Algunas cosas Empiezan a cobrar sentido Como Esos monstruos Relacionados con el desastre Y el propio Eh Propósito de Inikae Y he pensado que si seguimos Averiguando cosas Veremos que Yamato Tiene razón Igual encontramos La reforma De parar el desastre Así que sigamos así ¿Vale? ¿Vale? Jeje Eso es lo único que quería oír Es más A lo que alguien Eso es Lo que quería oír Es más A lo que alguien Como yo Puede expirar Ok Ya se pudrió todo ¿Qué? Oh ¿Qué? Está aquí No hay descanso para nadie ¿Un enemigo? Bueno Te has enfrentado a Luzge, Merek y Begda Este debe ser el cuarto ¿En serio? ¿Tan pronto? Jo ¿Por qué tiene que ser tan impaciente? Vamos Vamos a intentarlo Vamos a interceptarlo Un equipo Lo está Interceptando Pero eso no significa que ganará Debes ir Parece que el enemigo está en la torre de Tokio Podéis ir cuando os preparéis Hasta entonces El personal estará en espera Os acomiadaré Cuando Cuento con vosotros Sí, entendido Salremos cuando estemos listos Haku Podría haber esperado Hasta el desayuno Makoto se une al grupo Ok A ver a hablar ¿Qué tenemos? Daichi Kansanto Y el regalo de Joel El regalo de Joel Está dio Joel comienza a charlar contigo Eh, Haku ¿Pruébal contigo un ratillo? Bueno Eso es mi novia ¿Conés a mi novia? Y dirás ¿Por qué preocuparse por ella Cuando hay enemigos en la torre de Tokio? Pero Esto es realmente importante para mí Así que quiero que me escuches Yo me lo clare Vale Jaja, gracias Sé que siempre puedo contar contigo De todas formas Ya lo he mencionado antes Pero está enferma ¿Cuándo mencionaste? Que está enferma Está en un hospital de Nagoya ahora mismo Y está muy, muy mala No para No para de entrar y salir del hospital Soy su novio Así que debería estar con ella Pero hace un tiempo que no la veo Me quejaba de mi trabajo Buscando razones para no ir ¿Por qué? Bueno, vamos Me encanta Y es alguien especial para mí Pero... Me conozco demasiado Es una carga enorme Yo le sonríe Pero se le nota decepcionado consigo mismo Pero no puedo seguir así Sé que se lo... Sé lo que estoy haciendo es pasar mal Sé que se... No puedo seguir así Sé que se lo estoy haciendo pasar mal Ahí está No me salía Tengo que hacer algo Pero es difícil Al primer paso Quiero decir ¿Y qué le digo? Pero no puedo verla Y por eso estoy hecho un lío Deberías ir a verla Necesitas pensarlo mejor No, necesitas ir a verla compañero Sí Tienes razón ¿Qué debería ser? Tú sí que eres sensato Hago Pero no eres mucho más joven que yo Es así como tienes que tanto... Es así como tienes tanto éxito con las tías No te preocupes No la escondas De todos modos Voy a pensar algo mejor Gracias por escucharme Yuel se marcha sumida en sus pensamientos Pero ve a verla Ve a verla ¿Qué te cuesta compañero? Ok Sube a nivel 2 Perfecto El destino de Yuzura Aquí llega a la fase 2 Ahora puede obtener arte conjunta con Haku Sí Lo de siempre Un nuevo demonio está disponible en la subasta Perfecto Daichi cansado A ver Daichi Cuéntame A ver Cuéntame Daichi está mirando fijamente el espacio Uy Uy ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Eh? Ah, eres tú No te acerques sigilosamente a mí de esa manera Está recordando cómo y cuándo fui capturado, tío Fue horrible Ahora estás bien ¿Ya has salido? No, estoy bien Solo me maltrataron un poco Tío Es por la mañana y ya hay un nuevo monstruo que ha aparecido en la torre de Tokio Yo tengo que ir No Sé que tengo que ir Pero ¿Por qué nos vemos arrastrados a estas situaciones espeluznantes? Hemos estado yendo por este camino todo el tiempo Pero ¿Es lo correcto? Casi morimos más de una vez Es como una película de acción Es cierto En la vida real Es una película de terror En la vida real No Ya lo sé Pero Me explico Luchamos y luchamos Pero no hay fin a la vista Tengo el deseo de que venga algo y haga desaparecer todo de inmediato ¿No lo piensas, Haku? Sí ¿Qué? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Que nos ayude un poco aquí y allí Y no somos adultos Esperaba que nos casase mejor Siento que tuvieras que aguantar mis desveridos Estoy un poco estresado No hay nada mal en eso Estoy seguro de que todo saldrá al final Estoy seguro de que todo saldrá al final El ánimo de la idea parece haber mejorado Minato Tokio Es que no No estoy muy seguro de que pueda derrotarlo Vamos a hacer esta misión De última A ver Que esta no la hice A ver ¿Qué tenemos? Gran fuerza No me convence ninguno La verdad Ah, tengo Makoto Pero Makoto no tiene ninguna habilidad Nada por el estilo A ver Mi turno ¿Qué tenemos? Ok, no hay ninguna tarjeta Nada por el estilo Atacar Ok, 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 ok Tenemos dos que son fuertes a lo físico O sea Mucho no le voy a hacer Pero bueno Vamos a ver No, no le saco nada Bueno No era la idea que le tirabas con eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Bum, bum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Muertísimo todos Empezamos bien Empezamos bien Fin Tarararara Ararara Vení para acá Quedate ahi, yo creo vos, nooo es que soy imbécil, es que soy imbécil, yo creo que Io es la buena porque vamos tiene ataques de fuego a todos y esos son todo hielo así que vendría bastante bien que haber movido a Io, pero como la cagué a uno le fallé, se comen todos estos, perfecto, muertos todos, subimos de nivel, perfecto, más vitalidad, subo más vitalidad simplemente por el simple hecho de que quiero defensa nada, no Daichi no quiere que pueda hacer nada ok, Io quedo muy atrás, quédate ahi, vos dale al pato a ver señor pato si te podemos sacar algo tormenta, a ver, tomo eso ok, mafu otra vez, mil tajos y ventisco uno menos, otro menos y uno y el ultimo casi lo mato quédate ahi, se acerca el bicho ese, Yarema, lo va a curar al pato y lo cura un monton no me quiere hacer, y me lo envenena nomas y me lo envenena bueno, seguro solo, a ver, eh, es que Daichi, pelear contra este, yo creo que no, pero creo que no se intentó eh, electricidad, ataque, Ivershiker, a ver que tal tun 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 si, sabía que no iba a sacar mucho que digamos, pero aunque por lo menos quería intentarlo no, eh, era, rayo y ataca a este bueno, por lo menos le ha sacado bastante ¿lo cura? si, lo cura por eso no le curó tanto enserio 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 desde tu casa me venías a atacar, desgraciado infierno infierno beseker a ver toma te lo devuelvo venga ataque físico normal listo, otro muerto no no, quedate ahí mi turno me cura por la duda y vamos directamente por ella y vamos directamente por ella huracán berserker y ataque físico yo que sé a ver tun uno muerto tun 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 perfecto bajamos a todos le toca el pato a ver a ver si podemos matar a este huracán berserker y ataques físicos ya me tenían que envenenar pfff, no hemos sacado nada pero nada de nada le saco el veneno de encima que el golem se cure y ahora que hace el pato cura uno a todo lo que de encima aaaayayayay juremos a todos Vamos a sacar el pato, ok, vamos Auch Mil tajos, mil tajos Bendizca A ver, toma, toma, toma Listo, perfecto Pato muerto Así es lo mismo Fin Me envenenó a todo el mundo este Daji tiene para curarse Atacar Están todos envenenados Tormenta Ataca a este Y ataca a este A ver si me da tiempo No, no me dio tiempo Bueno, me cargué a uno Casi me cargo a la otra No, no, para Bueno, ataque físico a este Y ataque físico a este Toma Pero está casi muerto Daichi casi sube de nivel Casi Bueno Y es todo tuyo Perfecto Le damos Misión cumplida Más Más dinero Bueno, ya la hice Así que Es que no sé Bueno, yo creo que voy a dejarlo por aquí Y la verdad No me siento preparado para Para pelear contra este Así que capaz que suba un nivel Dos Y vaya funcionando Bichos Así que Vamos a dejar el bito por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video